Hola, hola, buenas tardes y bienvenidos a mi canal Cupones Digitales. Este día vamos a estar pidiendo una foto por medio de la aplicación de Walgreens que nos va a quedar completamente gratis. Hay muchas personas, especialmente en TikTok, que me han estado preguntando acerca de cómo pedir foto, pues este día lo vamos a hacer. Va a abrir su aplicación de Walgreens y luego se va a ir a esta parte a donde dice Photo y le va a dar click ahí. Eso lo va a llevar directamente al área de fotografías y nos vamos a ir a Prints porque lo que queremos es imprimir una fotografía en este caso. La clip le va a preguntar de a dónde va a sacar usted esa fotografía o cómo la va a mandar al sistema de Walgreens. Y en mi caso, pues yo las tengo en el teléfono, así que me voy a Your Device o su aparato. A Walgreens luego le va a preguntar que si usted le quiere dar acceso a sus fotos, usted tiene la opción de darle acceso a ciertas fotos, a todas las fotos o no darle acceso para nada. Usted decide, yo en mi caso la tengo seleccionada para todas las fotos. Aquí le va a aparecer varias de las fotos que tengo en este teléfono y pues le vamos a dar click a cualquiera de estas, nada más como forma de ejercicio. Le da click a la foto para seleccionarla y luego nos vamos a Done. Luego le vamos a dar click a la foto para que nos lleve ya directamente a donde vamos a elegir el tamaño que la deseamos. Ya le di click a la foto, ya se le seleccionó. Si fueran varias las fotos que usted quisiera, pues en el paso anterior le diera click para agregar al sistema de Walgreens más de una. Pero en este caso vamos a hacer solo una y luego se va a Next. Como podrán ver, la primera opción que nos da Walgreens es que nos está diciendo que las fotos 4x6 valen 38 centavos y ese sería el total a pagar. Aquí está la foto, pero la promoción que tenemos ahorita es en el tamaño 8x10, por lo que le vamos a cambiar el tamaño justamente aquí. Nos vamos a la parte de aquí a donde dice Size. Como verán, está marcado 4x6. Nos vamos a ir a 8x10. Ahora la cambiamos aquí a 8x10 y hemos puesto que la cantidad es una fotografía. Luego vamos a agregar esta foto a nuestro carrito de compra. Como verán, la foto ya fue agregada. Nos está diciendo que es una foto 8x10 de un valor de $3.99. Y ahorita nos vamos a View Photo Card. Aquí vamos a agregar el código de promoción que se supone que está aplicando para que esta nos quede totalmente gratis. Y ahora nos lleva a esta área donde dice Promo Codes. Y ahí vamos a escribir Snow Deal, que es la promoción que está aplicando para que esta foto en particular nos quede gratis. Le dejo cómo se escribe. Termina de escribir todo en mayúscula y luego le va a presionar Más para que se le aplique el código de promoción. Afortunadamente me aparece que el Snow Deal ya es una oferta que no está vigente. Cuando yo la pedí hace dos días todavía estaba vigente. Pero me está pareciendo que este código CHEERS-MBL, como lo verán ahí, nos estaría descontando un dólar de esta compra. Por lo que la foto nos estaría quedando en dos dólares con 99 centavos. Yo de todas maneras la voy a pedir, puesto que esto es un ejercicio para que ustedes sepan cómo pedir las fotos. Y cuando volvamos a tener otro código a donde nos estén quedando totalmente gratis, ya sepan cómo hacerlo. Luego a Proceed to Checkout y esto lo va a llevar al área de Checkout, a donde el sistema le pregunta cómo usted prefiere recibir su orden. Si quiere recogerla o si quiere que se la hagan shipping. Yo siempre le hago Pickup Free Same Day y luego ahí usted va a escoger en qué tienda la va a recoger. Luego pues continúa con toda la información que normalmente nos requieren para una orden Pickup, que va a ser su nombre, su número de tarjeta y nada más. La paga y luego él le va a llegar un mensaje diciéndole cuándo su foto está lista para recogerla. Y eso es todo lo que hay que hacer para que las fotos se impriman en Walgreens. Yo cuando tuvimos la oferta de las cuatro, que teníamos cuatro fotos, cuatro por seis gratis, fue la primera vez que yo pedí fotos en Walgreens y honestamente me encantó. Aquí les muestro dos de las fotos que imprimí y como les digo me encantó la calidad, buenísima y todo desde su teléfono. Espero este video les sea de utilidad y nos vemos la próxima. Que estén bien. Bye.